¿Qué es el aumento de la presencia de virus? ¿Qué es el aumento de la presencia de virus? El aumento de la presencia de virus de influenza que anda circulando tiene mayor gravedad y también tenemos números mayores. Los servicios de urgencia han aumentado en relación al año anterior en más de un 50%. Las consultas de la atención primaria también y principalmente los grupos de riesgo que son los niños y que son los niños menores de dos años y las personas mayores. Y ese adulto mayor que es todavía joven, que es esa persona que tiene de 65 a 70 años, que tiene una actividad laboral o que cuida niños, es fundamental que se vacune porque las tasas de vacunaciones en ellos aún son bajas. Ha habido un aumento importante en las consultas respiratorias de adultos alrededor del 20% respecto al 2018, de neumonía, tasas de consulta de neumonía alrededor de un 20% también y de hospitalización en torno a un 8 o 9%. La diferencia con años anteriores es que esto que hemos visto estos días ha afectado fundamentalmente a los adultos. Si bien es cierto hay un aumento en las consultas respiratorias en los niños, esta ha sido fundamental en la atención primaria, que ha ido aumentando la actividad en los sapos y en los servicios de resolutividad de urgencia, pero los niños y la circulación de virus incisal hasta ahora a nivel hospitalario el impacto no lo hemos sentido en forma significativa. Gracias por ver el video.